¡Suscríbete al canal! Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti. Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! Mis corbitos preciosos, este mensaje no es para todos, pero sí para algunos libras. Se deben de cuidar de una traición. Aguas, mis chiquitines, mucho ojo. Puede ser en lo sentimental o en malos manejos de dinero. Así que vamos con la respiración y adelante. Inspiramos. Mantenemos. Y exhalamos. Y tenemos a la carta de los amantes, el siete de espadas y la justicia justiciar. Como les decía esta semana, final de febrero solo, algunos deben cuidarse de traiciones, pero en general será una semana de paz y amor, todo benevolencia para sus vidas. Algunos iniciando romance, pero no muy duraderos, o sea, de ligue, pasajero. Como es un arcano mayor, les protegerá de grandes traiciones. Siempre les dará un piquetito para que estén abusadillos y no caigan en malas redes. Hay una lección que aparece como una prueba, tensión como oportunidad para progresar, caminos seductores con énfasis en la necesidad de escoger y mucho enamoramiento. 2. Separación de la personalidad de sus orígenes, esto es, tiempo de evolucionar, búsqueda de armonía mediante la síntesis de opuestos, búsqueda de armonía mediante la síntesis de opuestos, escuchen bien, proyección psicológica de la doble imagen, esto es, hombre, mujer, ángel, demonio, esposa, amante, virgen, prostituta, esto es lo que debes de resolver en tu interior. Seguimos con el 7 de espadas. Esta es la carta de la traición, pero estás bien protegido, de lado a lado, con amor y justicia, solo hay que tener un poco de cuidado esta semana para algunos, aclaro. En general significa corte rápido de una situación, el camino de las luchas funciona con fluidez y si hay fluidez, esto se sale rapidísimo. Para otros puede significar una visita médica, operación delicada pero rápida también, con restablecimiento pronto, es algo que nos agarra de sorpresa, pero nada que temer, no es duradero ni maligno. Y por último nos vamos con la carta de la justicia. Está con su espada y su balanza, por lo tanto hay que ser firmes, pero sopesar las cosas ni muy muy ni tan tan, todo con medida, nada con exceso. La ley del karma rige el universo para su armonía y potencial, equilibrio, lógica, imparcialidad, integridad y disciplina. La armonía es la regla de la conducta, pero con firmeza. El castigo es la espada, para los que han usado malos poderes, en cambio, para los iniciados que han sido justos y mesurados, llega la recompensa del equilibrio. Mucho cuidado Libranos, ya les di un mensajito al inicio. Algunos pueden estar pasando por un divorcio, pero saldrá todo favorablemente y con mesura para ambas partes. Es el arcano mayor número 8, por lo tanto con infinitas posibilidades de solución. Conclusiones mis cuervis, una semana de sobresaltos, pero con mesura todo sale bien. Repito el mensajito de traición para algunos, alerta, atentos, atentos y no pasa nada. Y en general hay amorcito, hay cariñen y apapachos para aquellos que están enfermitos. Los dejo con Osho y Los Ángeles, mis preciosos. Los dejo con Osho y Los Ángeles, mis preciosos. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo. Los Ángeles, mis preciosos. ¡Gracias!